Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a conversar acerca de las grasas saludables y cuáles son. Las grasas saludables mayormente son las grasas naturales, como la palta, el aceite de oliva, está también la yema de huevo. Estos son unos ejemplos de las grasas saludables. También están los frutos secos, también están las aceitunas, también están, por ejemplo, algunas semillas como la de linaza. Entonces son grasas saludables porque estas aportan lo que es el omega 3 y el omega 6. Ahora, al tener estos omegas, ¿qué quiere decir? Que una persona mayormente cuando consume estas grasas me va a hacer mal, porque mayormente las personas tienen miedo a comer las fuentes de grasa, porque piensan que esto va a aumentar más su porcentaje de grasa corporal. Lo que aumenta tu porcentaje de grasa corporal no son las grasas, sino que no estás consumiendo las cantidades y otra cosa más, que estas grasas lo que producen son saciedad. Digamos que la palta, 100 gramos de palta te da 26 gramos de grasa. Ahora, esos 26 gramos de grasa, ya que lo estás consumiendo, digamos en tu ensalada, en el almuerzo, en la cena, depende también de las cantidades que tú necesitas. De las grasas, ¿cuánto es la distribución calórica en porcentaje que se da? Se da entre un 25 hasta un 35%. Entonces, dependiendo de tu objetivo, es donde se va a dar el consumo moderado de las grasas. Ahora, lo que es el aceite de oliva, ¿qué viene de lo que es la aceituna? Entonces, el aceite de oliva también hay que saber elegir cómo, por ejemplo, prepararlo, ya sea la plancha o también ya sea las ensaladas. Entonces, estas grasas son buenas fuentes, no te van a aumentar lo que es si tú consumes moderadamente lo que es el peso, además de que te produce saciedad. Para una persona que está en volumen, es muy importante consumo de estos alimentos. También una persona que está en déficit, ¿ya? Además de eso, también la yema de huevo, que es otra grasa que contiene, aparte contiene la lecitina. Estas son buenas fuentes de grasa que muy aparte de que te sacia, también tiene beneficios para la salud. Entre ellos, digamos, para las personas que tienen problemas con el hígado, personas que tienen problemas con la circulación de la sangre, también, por ejemplo, ayuda bastante por los omega 3 y por los omega 6, desinflamando y generando de que la sangre se circula mejor lo que es el oxígeno y los nutrientes. Entonces, ¿las grasas son malas? No. Estas son las grasas buenas, son las grasas naturales que tú necesitas. Muy aparte de eso, ayuda bastante a lo que es el sistema nervioso, a estimular a que el sistema nervioso pueda estar más activo y de esa manera estimular una mejor memoria. Cualquier duda que tú tengas, déjalo debajo de este video y nos estaremos viendo en un próximo video de nutrición acá con el equipo de Frank Serapion. ¡Con Juan! ¡Suscríbete al canal!